¡Feliz cumpleaños! Bueno, muchas gracias. Bien, compartiendo acá con Tomás, que la verdad que soy un genio y bien, contento. Porque de golpe yo cumplo 10 de diciembre, o sea, lo que hicimos esta noche. Y el médico es igual a mío y lo practicamos conmigo también después de las 12. Así que la verdad, genio, capo. Contento porque me eligieron dos personajes muy buenos de teatro, una influencia de la vida que estoy agradecido, que me eligió para Carlos Paz para ser vestuario. Así que feliz. Carlos Paz, tengo las dos mejores obras de teatro. Así que, contento de hacer el vestuario para ellos. Trabajando, que pude. Estoy en la imprenta, Jorge Newberry, a 1700. Cuando viendan a la página mía, www.danielcasano.com, en el chivito. Y feliz de estar acá con Tomás y con mis amigos y contentos. Bueno, contanos un poquito, adelantanos, de lo que le vas a hacer a Flor de la B y a Carmen. Bueno, toda la ropa de la marquesina es mía. De Florencia y de Carmen. Y después la presentación que tiene Carmen, cuando ella hace su monólogo, están todos vestidos por mí. Así que feliz, ¿qué más puedo pedir? Son dos genies para mí. En lo personal, me está yendo mejor que hace dos años. Estoy de amigo con mi ex mujer. Así que eso hace una relación más estable de amigos. que podemos dialogar, que antes no va a ser contentos por ese lado, por ser más contentos de la vida. Y nada, que pasen bien mis hijos, mi mujer, mi ex mujer. Y bueno, toda la familia y que todos la pasemos bien. Eso nada, feliz de año para todos. Bueno Dani, muchísimas gracias, eh. A vos, diríamos que es grande.